Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. El pasado mes de noviembre les traje al canal un vídeo con mis juegos cortos preferidos, es decir, una selección de títulos que pueden acabarse en una tarde o en un día libre sin tener que sumergirse en complicadas mecánicas ni historias inacabables. Pero fueron muchos los juegos que se quedaron fuera, por lo que hoy les traigo una nueva selección de esta clase de títulos. Por supuesto, les invito a ver el top anterior, cuyo enlace encontrarán en la descripción de este vídeo, así como dejar sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita, siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Al igual que con otros juegos con mucha carga narrativa, lo mejor es que sepan lo menos posible de la historia antes de comenzar, por lo que voy a omitir cualquier detalle. Tan solo decirles que Firewatch cuenta con una trama efectiva y atractiva que hará imposible que lo abandonen antes de su final, pues lo que inicialmente parece un relajante Walking Simulator se convierte en algo mucho más misterioso y terrible. Y es que cualquier persona interesada en las grandes historias debería jugar a Firewatch, un título que al igual que Celeste o Gris, supone un triunfo para los juegos estimulantes y provocadores. Por cierto, que no se me olvide, se encuentra traducido al español. Gris es uno de los juegos más emotivos y estremecedores del año 2019 y de la escena indie en general. La aventura del equipo español Nómada Studios está protagonizada por una joven perdida en su propio mundo que trata de lidiar con una experiencia dolorosa en su vida. Conforme ella vaya creciendo emocionalmente, se abrirán nuevos caminos para explorar usando nuevas habilidades en un videojuego de plataformas y resolución de puzles donde el jugador ha de avanzar por un mundo meticulosamente diseñado que cobra vida bajo una gran belleza artística y animada. Un plataformas que nos va conquistando poco a poco a medida que vamos desbloqueando sus colores. Gone Home es descrito por muchos como una experiencia en lugar de un juego. En ella nos trasladamos a 1995 y encarnamos a un joven que llega a su casa en Portland después de varios meses de viaje por Europa, un tipo durante el cual tu familia se ha mudado a este nuevo hogar. Al llegar te encuentras con que no hay nadie y que lo único que te recibe es una extraña nota pegada en la puerta principal, escrita por tu hermana, que te dice que se ha ido para no volver. No les cuento más y les animo a disfrutarlo de noche con unos buenos auriculares y en modo portátil. Me lo agradecerán. Every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Sayonara Wild Hearts es un título en el que el ritmo está presente en todo momento, a través de fases musicales en las que nuestro personaje se desplazará en una moto, en una tabla de skate y hasta participará en batallas de baile a toda velocidad. Todo ello transcurre en ciudades futuristas, bosques oscuros o desiertos, con una banda sonora pop de fondo magistral y una jugabilidad muy arcade, en la que habrá que sortear obstáculos y pulsar a tiempo los botones oportunos. Su único defecto es su corta duración, pero su entretenido desarrollo lo hace tremendamente rejugable. Silver Rain. SuperHot es considerado por muchos el shooter más innovador de los últimos años, gracias a una mecánica en la que el tiempo transcurre únicamente cuando el jugador se mueve, sin barras de vida que se regeneren y en el que la estrategia tiene una parte determinante a la hora de salir con vida. A su vez se caracteriza por un apartado visual minimalista al tiempo que, nos dedicamos a hacer picadillo a nuestros adversarios con las armas que les robemos cada vez que les hayamos eliminado. Además, el trabajo realizado con la adaptación a Switch es más que satisfactorio. Desarrollado por Akisoft y editado por Devolver Digital, Katana Zero es un frenético plataformas de acción en el que debemos manipular el tiempo a nuestro favor mientras luchamos contra peligrosos enemigos. Se trata de un juego muy veloz, exigente y que obliga a pensar y actuar rápido. Todos estos elementos, junto con su pixelada y cuidada puesta en escena, sumados a su pegadiza, banda sonora, el más pulo estilo sintetizador y una cuidadísima traducción de los textos al castellano, hacen de Katana Zero una pequeña joya. The Last Can Fire, juego de Hello Games, creadores de No Man's Sky. Es un pequeño título de exploración, rompecabezas y backtracking, pero que también cuenta con ese tipo de narrativa que tan de moda puso From Software, en la que la historia no se cuenta, sino que se descubre. En el camino también encontraremos otros personajes, cada uno con su propio trasfondo y razón de ser, pero que nos obligarán a estar avispados para descubrir todo lo que esconden. Un juego cautivador, que te atrapa con sus puzles ofreciendo una experiencia relajante y satisfactoria. Un juego cautivador, que te atrapa con sus puzles ofreciendo una experiencia relajante y entretenido. En el que tendremos que explorar el parque provincial de Hawk Peak. Un título en el que los jugadores se toman las cosas a su propio ritmo, eligen su propio camino y ven a donde los lleva dicho camino. Y a lo largo de nuestra partida, encontraremos a otros excursionistas, descubriremos tesoros escondidos y disfrutaremos de la belleza del mundo. Más una experiencia que un juego, a Shore High que es recomendable incluso para los no habituales de los videojuegos. Por cierto, a nivel gráfico y sonoro, resulta sorprendente. Florence podría definirse como una visual novel o como una historia interactiva, pero va mucho más allá. Su historia evoca la belleza, la tristeza y la esperanza que surgen de la conexión que hacemos con cualquiera de las personas que se vuelven importantes en nuestra vida, hasta el punto de que resultará casi imposible no vernos identificados en algunos de los momentos de su desarrollo. Además, sus pequeñas mecánicas jugables reflejan muy bien los sentimientos de la protagonista en cada momento, para dar forma a una experiencia realmente emotiva. Y permítanme no dar más detalles, pues se trata de un juego que apenas les durará algo más de una hora. Eso sí, perfectamente traducido al español. My Memory of Us Nos invita a ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva. La de dos niños, un chico y una chica, y de su amistad tejida en tiempos complicados. Y además, ante un universo muy diferente de esa guerra, al haber maquinaria robótica sumamente peligrosa. De ahí que tengan que trabajar juntos usando sus habilidades, ella puede correr rápido el escabullirse para sobrevivir. Nos esperan exploración, sigilo y puzles en una aventura única que a este precio no pueden dejar pasar. Y de esta manera damos por finalizado nuestro repaso a los mejores juegos cortos, por llamarlos de alguna manera, disponibles en la shop de Nintendo Switch. Por mi parte, no descarto una tercera parte, pues son muchas las joyas que se han quedado fuera. Como siempre, si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. ¡Hasta la próxima!